Hola escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, no se asusten, estoy cero maquillaje y acabo de salir de cirugía, así que tengo una cara de muerta O sea, más que me hicieron cirugía, me hicieron yo, estaba en la cirugía, un animal, eso es lo que quise decir, cirugía, para que no queden dudas Este, estoy nominada por Yasoba a, bueno, realmente fue que así como que yo le dije, me encantó, puedes nominarme Ella me dijo, claro que sí, yo bueno, ya, ya me considero nominada al reto que se llama, salga como salga, que lo creó la dama Este reto consiste en tener seis actividades o seis gestos o maniobras que tienes que hacer, las tengo en este bol, totalmente al azar Y seis productos que eliges tú, o sea, base, rímel, labial, aleatorio totalmente Yo trato de elegir más o menos con que me haya un maquillaje para que no salga algo súper súper loco, pero bueno Este, luego tienes que agarrar una acción e ir leyendo las categorías que ella te va poniendo Y ir sacando un producto y una acción, así que vamos a empezar Ok, dice A este reto te han dominado porque además de ser guapa, eres simpática Demuéstranos tu sentido del humor Vamos para una cita y queremos ir de lo más guapa y divertida posible, Dios mío Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar con el maquillaje de rostro Y debemos elegir la acción y el producto sorpresa Así que primero voy a elegir la acción Ok, la acción que me tocó es con los ojos cerrados Ok, y el producto sorpresa es El producto sorpresa es Rimmel En toda la cara Máscara Ok Con los ojos cerrados Ok Pues por lástima elegí mi Máscara o rimmel favorito Que es el de Maybelline New York Pump It Up Colosal Y debo aplicármelo en toda la cara con los ojos cerrados Ok Va a poner un bigote Y me trampa Ok Pero esto, lo voy a decir Y ahora vamos Ok Súper linda Ok Sigamos Que ya voy perfecta para mi cita Dice Dos Ahora el siguiente paso serán para nuestros labios sexy y surge Y sugerentes Ok Entonces Debo maquillar mis labios súper sexy Cantando Ah, das easy Y debo usar un Una base Ok La base que elegí es esta Neutrogena Neutrogena Healthy Skin Que es una de mis bases favoritas Así que Vamos a empezar a cantar Me pico aquí Voy a maquillar mis labios para la cita de hoy Voy a maquillar mis labios me veo tan bella Yo creo que ya Yo creo que ya Oh por dios Yo también Yo me veo Que lindos mis labios Oh por dios Ok Sigamos Vamos a arreglar nuestras ojeras Ok Vamos a arreglar nuestras ojeras Así que agarro la opción Y la acción es Con la mano puesta Y el producto es que se corta Que se corta Que se corta Producto de Slavia Ya soba Aquí estamos en En parejita Yo Oh perdón Yo del labial que elegí Fue este Glaze Licked Paint De Illigirls Y Debo arreglar mis ojeras Con la mano puesta La cual es la izquierda Pero yo soy a mi diestra Así que esto no es tanto En reto Ok Genial Por lo menos era fluido Y no en barra Eso creo que hubiera sido peor Sigamos Callarle mis ojeras Cuarto Pasamos a los ojos Para tener una mirada felina Y debo maquillarme mis ojos Con la lengua fuera Con la lengua fuera Y debo Y debo Usar un corrector Genial Ups El corrector que elegí Es uno de Super cobertura Y se llama Master Conceal De Maybelline Y es Super 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 Pigmentado Voy a poner un poquito Y voy a maquillar con la lengua fuera Mis ojos Para una mirada felina Y debo maquillarme mis ojos Y debo maquillarme mis ojos Nuestras cejas Ok Lo que me queda No me gusta para nada Vamos a dar forma a nuestras cejas Y debo dar forma a nuestras cejas Con la boca abierta Con la boca abierta Y debo usar Que sea el El delineador Ok El negro Va a quedar hermosa Con la boca abierta Ok Ahí está Y por último Por último Nos queda Dar color a nuestras mejillas Y lo debo hacer O sea Es el rubor Gracias a Dios Y lo debo hacer Con un pincel fino Con un pincel fino Y el pincel fino Que tengo es este Así que Voy a poner en mis mejillas Con un pincel Ok Y este fue el reto Si tú lo quieres hacer Te domino Solo déjame en la caja de comentarios Y yo te paso Todo lo que tienes Bueno lo voy a dejar En la caja De información Todo lo que tienes que hacer A quién debes mencionar Las categorías Y los parámetros Que debes usar Y Por supuesto Si lo haces Déjame hacer ¿Dónde lo vas a hacer? Yo me voy a quitar el maquillaje Espero que les haya gustado Siento que quede hermosa Esto es un nuevo Una nueva tendencia Llámen a la ola Que aquí Ahí voy Gracias a Dios Por haberme dominado Y ya sabes Que estás dominada Realmente no quiero Mencionar a nadie Porque siempre Me dicen No puedo Entonces Prefiero dejarlo A Tuve un gusto Bye Gucci Chis C- 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 Ok C- C- D C- C-